Diori Hernández Diori Hernández Tú señalas que quizás no has recibido ese llamado Pero se vislumbra que en el platoon Que hará el dirigente Luis Urueta Tú estarás en sus planes Como te digo, yo no tengo control de eso Yo creo que ellos son los que deciden Lamentablemente, tú sabes No estoy jugando todos los días Pero ellos decidirán Eso es parte de ellos, yo no controlo eso Yo siempre voy a estar disponible para que A tratar de ayudar al equipo lo más que puedo Y nada, eso es como Dijo ahorita, eso es cuestión de ellos Yo no tengo nada personal Con nadie aquí, tratar de ayudar A lo más equipo que uno pueda Y el equipo ahora mismo está jugando Buena pelota y tratar de Si lo nuevo que pusieron, yo creo que están Haciendo el trabajo, yo creo que lo único Que tienen que hacer ahora mismo es apoyar al muchacho Y al equipo Tu enfoque de ahora en adelante ¿Cuál será? Estará disponible, trabajar fuertemente Como lo estoy haciendo Venir temprano, prepararme Para cuando me den la oportunidad Yo creo que tratar de demostrar Lo mejor que uno puede hacer Un jugador veterano como tú Quizás por la situación que está atravesando el Licei ¿Qué conversa con algunos jugadores jóvenes? Tú sabes que tú no ves Un equipo muy glorioso Yo creo que algunas veces tú sabes Que a muchos muchachos jóvenes Se presionan un poco Yo creo que quieren hacer más de la cuenta Pero no, uno como veterano al fin Uno le dice que no Que se olvide del fanático Que no le haga caso A los bucheos Y las cosas que le bocean a uno Que trate de olvidar eso Y tratar de hacer Lo mismo que hacen en Estados Unidos Porque yo creo que Esta pelota es un poco difícil Pero yo creo que Al final los mismos lanzamientos Pasan por el home Y el mismo juego Yo creo que no cambia nada Simplemente la veterinaria Que se para Quizás muchos muchachos allá jóvenes No se ven con muchos veteranos O pitchers como aquí Pero tratar de hacer buenos contactos Ser buenos sims Y hacer un ajuste cuando necesario Gracias Diori Gracias a ti Estuvimos conversando con Diori Hernández Para Agenda Pío Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!